Con todos vosotros, con todos vosotros, Adam Abril. Gracias. Tiempo al tiempo, cura tus heridas, porque esas cosas malas no volverán. Piensa que es tu día y la gran estrella, en este momento tan solo eres tú. Mira que el espejo, si en ti date cuenta, que esa mujer bella también eres tú. Aunque te falte el amor, el amor, el amor, el amor y tesoro habré olvido. Tu nuevo amor te vendrá olvidando el olvido. Aunque te falte el amor, el amor, el amor, el amor, el amor y tesoro habré olvido. Un duro amor es de mi gran, olvidando el olvido Si Eres la princesa de este lindo cuento Y los fetos siempre acaban bien Sé tu propia estrella, sé tu amadrina Sé como tú eres que todo irá bien Sé que aquese llanto y sonría la vida Siempre te adelantes sin mirar atrás Porque si hasta ahora no has tenido vida De ahora en adelante vida tendrás Aunque te falte el amor El amor, el amor El amor, el amor Y te sobre olvidó Un nuevo amor tendrás Olvidando el olvido Aunque te falte el amor El amor, el amor El amor, el amor Y te sobre olvidó Un nuevo amor tendrás Olvidando el olvido Aunque te falte el amor El amor, el amor El amor, el amor Y te sobre el olvido Un nuevo amor tendrás Olvidando el olvido El amor, el amor ¡Bravo! 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 Gracias.